Este gran oasis atrae a cientos de animales que buscan saciar su sed. Familias enteras regocijan en plena tranquilidad. Pero cada que cae la noche, cae uno. Un asesino acecha en la oscuridad de la noche. Descubre de quién se trata en Kangapan, oasis de terror. Domingo 31 de octubre, 9pm, por HITN. Y también en HITN Go. Descarga la app. ¡Gracias!